Jesús serena mi mente, relaja mi cuerpo. Con esta plegaria, apaga la luz que me mantiene despierto, para viajar al mundo de los sueños. En el mundo de los sueños, cuídame, para que no haya intruso que quiera perturbar la paz que me brindas. Jesús, lentamente tranquiliza mi cuerpo y serénalo, para que se prepare al descanso. Cerraré los ojos y pensaré en ti, Señor, agradezco este día. Este día que disfruté a plenitud con sus altas y bajas. En este momento me toca descansar para reponer energías. Gracias Dios, me siento mejor y tranquilo. El sueño me ha invadido y estoy a punto de dormir. Gracias Padre, cuídame, cuida a mi familia y protégeme de todo mal que quiera lastimarme. Mientras, concédeme el favor de dormir tranquilo y despertar con energías para continuar. Amén.